Los cordobeses se merecen que pongamos sobre la mesa una discusión sobre el futuro inmediato de Córdoba, además del presente. Vengo de estar con el intendente, con los funcionarios, Maquena, la verdad que está hermosa, espectacular. Igual que muchos municipios del sur, ¿no? Porque a pesar de la crisis, los programas nacionales de hábitat han significado para el sur de Córdoba una inversión, no me quiero equivocar, pero deben dar a los 700 millones de pesos, 800. Entre Maquena, Levalle, Labulalle, Jovita, Huinka, la verdad es que no deja de ser una satisfacción en un contexto de tanta dificultad y en un sur que lo han cargado de promesas durante 20 años y que muchas de ellas, las esenciales, aún siguen pendientes. Mario, permítame, seguramente ya volveremos, en el transcurso de la nota, que es lo que usted cree que hay que cambiar en la provincia, ¿cómo va a ser, digamos, este recorrido? Pero la pregunta era, ¿por qué internas en Cambiemos? ¿Es que hay tres candidatos por ahora? ¿No hubo un consenso? No, en realidad, precandidato se ha expresado el intendente de la ciudad de Córdoba y yo lo más probable le diría hay un 80% de coincidencia, estamos trabajando juntos, Héctor Baldazzi me va a acompañar a mí en la fórmula. En segundo lugar, yo quisiera que no haya internas, porque el gobierno provincial nos cambió la fecha de golpe, sorpresivamente, cuando nadie lo esperaba, eso es un retroceso enorme, y queda poco tiempo, quedan 100 días para las elecciones. Ah, no hay tiempo para recorrer, para hacer propuestas, ¿no? Y además, porque sería una interna solo de Cambiemos, y nosotros necesitamos que participe toda la sociedad, no son pasos obligatorios, pero no porque yo le tenga miedo a la interna, sino porque mi obsesión desde que me levante, porque conozco la provincia y a esta altura de mi vida, es que quiero que el gobierno se asome a que debatamos los problemas reales que están pendientes en Córdoba. Es más, he dicho, lo digo hoy en Maquena, si algún candidato de Cambiemos mide medio punto más que yo en una encuesta o de muestra de sol, yo en el acto dejo de ser candidato. Pero no alcanza con que lo diga yo solo, tienen que decirlo otros. Yo conozco los problemas, sé en qué condiciones estoy, sé que en Córdoba están dadas las condiciones del cambio, no porque el gobierno haya hecho todo mal, pero la verdad que después de 20 años se fatiga. La gente necesita que le resuelvan y le planteen una discusión abierta. Córdoba se merece eso, recobrar la centralidad del país. Y en ese sentido, mi impresión es que un interno nos distrae a nosotros. Yo tengo que lograr la confianza de los cordobeses. Y también quiero aprovechar para decirles a través de ustedes que si yo soy gobernador, seré solo por cuatro años. Nada más. Yo no voy a ir por ninguna reelección. Quiero que se produzca un cambio, que Córdoba se despierte de golpe, porque en 20 años han gobernado dos personas. Y en 40 años, cuatro personas. Porque usted tiene una reelección, después pierde en el banco, vuelve de nuevo y es un siga-siga. Me hace acordar cuando Kirchner hacía lo mismo con Cristina, pensando que se iban a quedar una eternidad. Entonces, si hay una reelección para un gobernador, yo voy a hacer una consulta y voy a mandar una reforma constitucional, si soy gobernador, para que una vez que usted sea reelecto, una vez, no sea más gobernador. Esto de la interna, de alguna manera, como usted quiere evitar la interna, no queda mucho tiempo porque la presentación de lista es el 18 de febrero, ¿no? Sí. Es decir, tiene que haber... Y si no, iremos, obviamente. Claro. Si no, el tema es que no se requebraje, que no queden heridas abiertas, ¿no? No, de parte mía, no. Yo no contesto ningún agravio. Discuto ideas. Soy muy responsable. Y la gente no está atravesando un momento para ponerse a ver qué pasa con la interna. Nosotros tenemos que ver qué política de seguridad vamos a tener en Córdoba, porque no hay ningún plan de seguridad. La capital está llena de motochorro. Nosotros tenemos que ver cómo está estallado el sistema de salud pública en el interior provincial. No hay pueblo donde yo no vaya. Si los municipios no hacen algo, no hay derivación. Están saturados. Se han cerrado más de 140 clínicas privadas. Voy a un pueblo, me da cierta vergüenza cuando veo que un intendente tiene que hacer un acto para recibir una ambulancia de traslado. Yo no estoy de acuerdo. Mi diferencia central con este gobierno es que la prioridad del gasto de la plata, ¿dónde la pone? ¿Por qué va a hacer una legislatura nueva de 600 o 800 millones de pesos con los problemas que tenemos? Eso le plantea a la gente, usted me dice que viene de Levalle, ha recorrido gran parte del sur, después va a Moldes, Río Cuarto. ¿Es un poco lo que le plantean los intendentes de esta necesidad? A ver, lo de la salud no hace falta mucho. Yo vengo del oeste, el jueves pasado estuve en el este, estuve en el departamento San Justo, estuve a Las Varillas, estuve en Zacanta, en Villa del Rosario. Hay un problema con la salud pública. Ustedes, para que tengan una idea, los cordobeses acá del sur, están mal distribuidos los recursos humanos. El gobierno ha tenido una desidia en eso. Hay solo, para que tengan una idea, cada mil habitantes del norte hay un médico. En el interior hay tres médicos cada mil habitantes. Y en la capital hay nueve. Estamos frente a un problema que hay que buscar resolverlo. Yo no estoy declarando la guerra, yo lo que me pongo con un equipo, no soy yo, es trabajar cómodo y un salto de calidad para mejorar esto. Nosotros, esta es una de las mejores provincias del país, pero una mejor provincia del país requiere una política de seguridad, mucho más compleja, acá no hay plan de seguridad, una política educativa que articule. Recién vengo de visitar un domicilio que me había invitado, una docente primaria de acá, articular el tránsito de la primaria a la secundaria, donde nosotros tenemos deserción escolar muy fuerte, porque no terminan reorientar la educación hacia los sectores productivos. Hay algún programa ahora, pero ¿a dónde van a trabajar nuestros hijos? El mundo se nos viene encima, la revolución del conocimiento. Tenemos la necesidad de discutir rápidamente por qué el gobierno no tiene una política ambiental. Hace cuatro años, ustedes saben que se han deforestado Córdoba, se deforestó el 40% y no tenemos una ley aprobada todavía en la provincia. Tenemos afluentes que contaminan. Entonces, el tema que se hace con la plata de la gente, ¿dónde la pongo primero? ¿Cuál es la prioridad que tengo? Y después de 20 años yo creo que el gobierno, como todo gobierno, como le pasó una vez al radicalismo, se adormece, ¿no? Así que conduzco un equipo muy grande, de gente con experiencia, está lleno de recursos humanos jóvenes y no tengo ningún inconveniente en decirlo. Creo que en cuatro años se puede hacer mucho, por lo pronto, limpiar, tener transparencia, mostrar la verdad de lo que ocurre en la provincia de Córdoba. El tema de salud es muy importante porque lo que acaba de decir es real, uno lo ha vivido acá y más se ha planteado en su momento cuando en el 2007 o 2008 ocurrió esto, este cambio que hace que algunas clínicas no puedan tener internación y demás, y bueno, muchos pacientes tengan que viajar 100 kilómetros. Siempre lo decimos, ¿no? Cuando en Huynca se provincializa un hospital y no se hace aquí en Maquena, ¿no? Porque tenemos más gente donde se recibe, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Y eso hay que concertarlo, por eso le dije, y hay que concertar con el sector privado médico y el sector público. Si usted va a tener un tomógrafo, que es para asistir a 100.000 habitantes, no puede poner un tomógrafo cada 20.000. Lo que tiene que tener es un sistema de derivación, porque si no se funde el hospital público, se funde el hospital privado. Acá el problema que tenemos nosotros es que hay ciudades enteras donde además faltan insumos, donde no hay recursos humanos, donde no hay determinadas guardias para complejidades de enfermedades, y usted tiene un hospital de referencia, el máximo que es en Río Cuarto, que va a atender a una saturación. Entonces hay que regionalizar de otra manera. Y eso se puede hacer. Lo que hay que hacer es gastar menos, no hay que tirar la plata por la ventana. Lo mismo que tenemos que hacer con la empresa de energía. Acá nadie habla. Tenemos la empresa de energía más ineficiente. Es la más cara del país. ¿Hay propuesta para ese tema? Sí, cómo no. Estamos trabajando y vamos a meter la mano, porque usted tiene el 40% de la energía que pasa por las cooperativas. EPEC le vende la luz a un precio y a la cooperativa a otra, que a su vez la tiene que vender. Pero además de eso, se corta la luz más veces que lo que toma agua usted en el día, porque no hubo inversión. Y además hay gasto ineficiente, hay tercerizaciones que se han hecho de los servicios de la empresa provincial de energía que los podría hacer la propia empresa. Estoy terminando de hacer un informe con el equipo que vamos a dar a conocer que nos va a producir espanto realmente. No quiero decir nada del desafío que tenemos hacia adelante. Yo no estoy ni por la grieta ni por la guerra, pero imaginemos por un instante que hace 20 años dijeron que venían a bajar impuestos. Hoy Córdoba es la provincia más cara en impuestos. Tiene el 5,71 de ingreso bruto. Y aprovecho para decirle a la cantidad televidente de ustedes, vinculado al campo o no, que se agarren cuando les llegue ahora el revalúo inmobiliario rural y el revalúo inmobiliario residencial. En algunos casos superó la inflación, viene con el 68% y en unidades menores está cerca del 80%. Ya hay movimientos de asociaciones rurales que están planteando esta situación. Bueno, pero saben por qué es eso. Porque durante muchos años, ¿no es cierto?, se mantenía subvaluado con el cuento de que bajaban los impuestos el 30% y en realidad no estaban haciendo eso, los cobraban por otro lado. Así, en la factura de la luz vimos el impuesto al fuego, acuérdense ustedes, vimos los impuestos que los distintos municipios se cobraban distintos. Usted tiene casi el 50% de impuestos en la boleta de la luz. Somos el 35% más caro que Santa Fe. Entonces, ese es el debate que uno quiere dar con Unión por Córdoba, civilizadamente, con el gobierno y que estamos en condiciones. Nosotros estamos en condiciones de hacer un cargo del gobierno mañana en Córdoba si hubiera elecciones. Lo que necesitamos es que los cordobeses despierten, que se animen a producir ese cambio. Nosotros vamos a respetar las cosas buenas que se han hecho, pero también tengo que ser absolutamente sincero. Mario, estuvo en Huinka y escuché declaraciones suyas donde planteaba la posibilidad muy cierta y muy presente de que puede haber algún arreglo en alguna ruta 35. Digo, por un accidente que ocurrió el día lunes. Sí, obviamente. Estando ahí, yo me comuniqué con el presidente de Vialidad porque se había parado a mitad de camino a la obra por un problema técnico y otro con la empresa. y en marzo me ratificó que se recomienza los 50 kilómetros de la 35. Acá tenemos muchas cuentas pendientes, tenemos la 7, por supuesto, que es una autovía de otra infraestructura, de otra dimensión, que la crisis un poco la ha frenado también. Pero también tenemos una política de vivienda que se abandonó hace 20 años. De eso no se habla. ¿Saben cuánto es el déficit de vivienda que tenemos en Córdoba? Si yo soy gobernador va a volver el Instituto Provincial de la Vivienda. El IPB, el viejo IPB. Eh, ¿vio? Los que tienen más o menos 50 años se acuerdan bien. Seguramente no con esa modalidad de 400, 500 casas, pero vamos a trabajar con los intendentes. Hoy los intendentes han sustituido a la provincia en la construcción de viviendas, como se hacen acá en Maquena, como se hacen a la Bulaye, como los veo en todos lados. Pero necesitamos otro tipo de planes de vivienda porque hay una vivienda social que no está cubierta, que es la mayoritaria. Pero llegan 18 mil millones de pesos de la nación. ¿A dónde van? ¿Por qué dejaron de hacer vivienda? Nunca encontré una explicación a eso. Y les aseguro, va a volver el Instituto Provincial de la Vivienda. Es inconcebible que una provincia como la nuestra, como Córdoba, haya abandonado ese camino y además hoy le entreguen un kit que es casi una vivienda en una bolsa. Entonces, de lo que se trata que nosotros acerquemos el futuro, que discutamos el presente. No podemos, en la ciudad es grande, bueno, la capital ni le cuento, han vuelto los motochorros que no estaban en Córdoba. Y yo quiero que la gente vuelva a caminar más tranquila, que vuelva a las 11 de la mañana. A mí, a las 2 de la tarde me agarraron dos motos, como a cualquier otro ciudadano. Entonces, hay que tener un plan de seguridad, hay que hablar con los intendentes, un mapa del delito actualizado, qué tipo de delito, dónde es más complejo. Estamos frente a una sociedad que crece con más complejidad y frente a un mundo que se nos viene encima a nosotros. Y que además cada vez exige más, ¿no? Cada vez exige más y gobernar. Educación, salud, deporte y un montón de actividades. Y sí, y gobernar es establecer como la casa de cualquier televidente de ustedes el orden de seguridad. Mario, me decía que había estado con los secretarios municipales, ¿qué le han solicitado? ¿Qué le han pedido? ¿Qué le han hecho ver en cuanto a lo que es una máquina en nuestra zona? Acá, el municipio ha hecho una inversión grande en hábitat, en acuerdo con la nación, por casi 130 millones de pesos. Ustedes tienen acá además cloaca y va a haber gas. El gobierno tiene una mentirita, ¿no? Dice que el 98% de los cordobeses tienen gas. No. Más del 90% de Córdoba va a tener gas, pero no los cordobeses. ¿Por qué? Porque ahora hay que hacer las conexiones. Totalmente, sí. ¿No es cierto? Sepan ustedes que si no hay un plan que ayude a la gente en los pueblos, lo que yo recojo, mucha gente se retrae de hacer la conexión. Porque hoy no habla de menos de 30, 40 mil pesos o una conexión de acercamiento. Sin hablar después de la que tiene que hacer adentro del domicilio. Entonces, al Banco de Córdoba yo lo tengo que poner al servicio de esas cosas como de las pymes, del pequeño productor y no solamente vender tarjetas de crédito. también quiero decirle el Maquena que yo no me opongo a que haya un casino en un hotel lo que no puede ser la provincia de un garito que en un pueblo de 3 mil habitantes donde yo voy a las 2 de la tarde lo único que haya es Maquinita. Ese no es el futuro, esa no es la Córdoba que nosotros soñamos que tiene 20 universidades que debe capacitar que tienen que buscar una alternativa para que los jóvenes tengan otra ilusión, otro tipo de trabajo, otro tipo de contención. estamos superando la media de consumo de alcohol y eso el gobierno si yo soy gobernador no es el gobierno actual yo voy a impulsar un acuerdo de cómo es el consumo de alcohol con los municipios tenemos que acordar horarios de venta también en toda la provincia la droga peligrosa en Córdoba está entre los primeros 4 o 5 lugares de mayor consumo porque el narcotráfico nos invade a veces miramos nosotros un poco al costado yo pienso que gobernar no es solamente poner cemento que por supuesto hace falta el gobernante además de hacer la obra pública y de establecer las prioridades yo en vez de hacer un hotel como el Miramar de 600 millones que nunca se aclaró cómo fue el gasto o a lo mejor hubiera comprado 200 ambulancias cuando yo voy a un pueblo y estoy viendo que un intendente tiene que hacer una fiesta para tener una ambulancia para trasladar a un enfermo entonces gobernar también es movilizar las ideas qué tipo de sociedad queremos nosotros qué hacemos con la tercera edad qué centro de contención tenemos para la adicción que existe los jóvenes pero que sea público no privado Mario 18 de febrero es la presentación de listas hay tiempo para recorrer siempre hay tiempo ya le he dicho la provincia para llevar la propuesta de esta línea no, yo sigo adelante yo estoy en campaña general el gobierno inventó la doble candidatura también usted sabe que además de gobernador usted puede ser candidato a diputado provincial es decir que si le va mal en una moja a la otra un retroceso enorme el actual diputado nacional ya llora es vice gobernador en uso de licencia y pedirá licencia para ser candidato intendente de la ciudad eso no va a ocurrir ya le dije si yo soy gobernador voy a hacer una consulta popular para reformar la constitución hay que levantar la calidad institucional y también les digo voy a mandar un proyecto de ley cerrando las fiscalías anticorrupción crearon dos fiscalías hace 14, 15 años para que no se descubra nada Córdoba es la única provincia que es una isla de la maravilla usted vio que en Córdoba no hay cuaderno no hay arrepentido es otro país Córdoba entonces eso tiene que ver también con la calidad institucional y finalmente si se confirma la noticia de hoy se va a ratificar lo que yo dije hace un tiempo largo y a mi no me parece mal pero el gobierno de Córdoba tiene que hacer explícito el peronismo de Córdoba que arregló con el kirchnerismo usted se refiere a los supuestos dichos de la expresidenta de que está pidiendo en Córdoba que apoyen a Schiaretti bueno en realidad hubo un acuerdo antes por el consejo de la magistratura en realidad hablaban en contra del kirchnerismo cuando le convenía pero en realidad hacen sociedad desde el 2011 pero a mi no me parece mal lo que tienen que hacer es decirle a los cordobeses que tienen una estrategia común con el kirchnerismo y que necesitan pedirle que baje el candidato para que no le reste voto para que el cambio no se produzca en Córdoba y el cambio no es una cosa fatal no se va a caer el mundo lo que vamos a refrescar son las ideas va a cambiar la gente que si no entran de pantalones cortos y se van sin bigotes en Cambiemos hay tres candidatos Ramón Mestre Dante Rossi y Mario Negri de los tres el que pierde acompaña al que sea candidato descuéntelo ya le dije lo primero va a ser esto lo primero a mi me va a acompañar caso seguro doctor Valdasi me acompaña la coalición cívica de Elisa Carrió el frente cívico de Luis Juez dentro de Cambiemos y Valdasi estoy en condición de decirle que es seguro acompañar a la fórmula pero le quiero insistir con lo primero yo no soy un candidato de capricho que yo me levanté al mediodía y dije bueno tengo ganas de ser candidato es una responsabilidad muy grande y si cualquier otro es un centímetro más competitivo que yo en menos de un minuto dejo mi candidatura pero me siento con la madurez y la experiencia necesaria mire le quiero decir a los televidentes suyo yo hace muchos años que estoy en política no vivo de la política soy abogado soy mujer trabajamos toda la vida fui inspector municipal fui hizo Rodrí fui empleado de la justicia todo es la política me honró y los cordobeses con cargos como a nadie a lo mejor en exceso pero yo no robo yo no miento yo digo la verdad yo no vengo a prometerle magia no vengo a prometerle como he visto en la Bulaye que hace cuatro años le prometieron cuatrocientas viviendas yo fui a buscar a ver la número cuatrocientos hoy no está la primera la número uno no está la política tiene que avanzar pero sobre la base de la verdad si usted no puede hacer algo de lo que prometió tiene que poder explicarlo pero si usted promete solo para llegar como en la ruta diez hace catorce años que la prometen para hacerlo entonces es lógico usted llegue y cualquier candidato le dice no nos va a prometer eso yo no es probable que yo no tenga novedades grandes nosotros hemos visto la publicidad hace unos días entregando cien lotes en la capital salió más cara para la publicidad que los lotes ese no es el gobierno esa no es la Córdoba que yo sueño obviamente que estoy en otro lado pero insisto me siento condiciones no soy dueño de la verdad y lo único que pido a toda la gente inclusive a los jóvenes los que no han hecho política yo no pregunto de donde vienen yo aprendí lo que quiero es que sean honestos capaces que tengan vocación de servicio y va a haber que va a haber un cambio de gobierno no se va a caer el mundo Córdoba le va a exigir y como yo voy a estar solo 4 años voy a poder ponerle el cascabel al gato donde algunos no se lo ponen porque están de campaña exacto gracias Mario no, un gusto y aprovecho a saludar a toda la región que los vea ustedes prepárense para pagar los impuestos muy bien hacemos la pausa la presencia de uno de los precandidatos a gobernador por el espacio que enviamos en la provincia de Córdoba Mario pausa ya venimos